Mami, osito, buenos días mami, buenos días, buenos días mami, ya vamos a pararnos mami, ya va a venir tu maestra, vamos a pararnos, oh, no más, ay, mira, uy, chiquita, mi moesina, chatita, 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 hola, una carita feliz, una carita feliz, una carita feliz, enséñame una carita feliz, una carita feliz, no veo carita feliz, no veo carita feliz, ok, carita feliz, carita feliz, carita feliz, carita feliz, una carita feliz, si no, yo te voy a hacer coquilla, una carita feliz, mírame pues, con una carita feliz, buenos días mi amor, mi bebé, buenos días mami, buenos días, y mi buenos días, cuando no hay de otra y te tienes que poner las camisetas de tu marido, le digas a mí que me prestara las camisetas porque yo no tengo que me quedan hasta acá abajo, así que le pedí que me prestara, la otra le dije, mi modo, voy a tener que usar tus camisetas para no comprarme yo, obviamente, verdad, porque, miren, que está manchada aquí de pintura, puede notar que mi esposo es pintor, así que, hoy llegamos al último trimestre, hoy oficialmente tenemos 28 semanas, como son, miren estas camisetas, 28 semanas de embarazo, ya llegamos al último trimestre, así que, bien, 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 vamos bien, vamos muy bien, la bebé no la pueden ver, ya 28 semanas, 28 semanas y mañana tenemos cita con la doctora, a ver, a ver qué me dice mañana de mi cita que tuve esa semana, la semana pasada, el viernes, con el doctor, a ver qué me dice, pero bueno, yo voy a cambiarme ya porque ya es hora, así que, buenos días, bienvenidos nuevamente a un nuevo vlog, miren pochito, ya se petó, ya te lo voy a dar su ropa para que se cambie, ya son las 9 de la mañana y en un rato ya viene su maestra, así que, good morning y bienvenidos nuevamente a un nuevo vlog. Estamos haciendo una actividad con Lexani, que le trajo su, ay, sorry chicas, ahorita lo pegamos con este, que le trajo su maestra y son paletas de colores, que le estamos pegando a las paletas, miren, si ven, algo así, ponemos rojo, y en inglés atrás, red, ponlo pues, pégalo. Bien hecho. Ok, ahora ponle uno acá abajo. Ok, ahora lo volteamos, y ahora acá atrás, nada más tres, mami, porque todavía le vamos a poner los estos, las bolitas. No ponía esto. Ahorita le vamos a poner esas todavía. No. Tiene que ir ahí atrás. Chavalones, terminamos de hacer esa manualidad y le voy a dar pura de manzana a Lexani. Miren, así quedaron, algo así. Es una buena idea para hacerlos con sus niños, miren. Le ponen colores, nombre, el color pink, orange, en español, en inglés. Para que si ustedes, ustedes así le siguen. A ver. Al black, ahí, estos. ¿Cómo se llaman esos colores? Uno. ¿Cómo se llaman? No, vamos a cortar. Ah, ok. Uno. Dame los demás. Déjenme les sigo. Chavalones. Nos vamos de pata de perro. Vamos a ir a comer con Ivette. A comer camarones. Camarón, 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 camarón. Ha salido el sol el día de hoy, pero está frito. Así que bueno, vamos. Si quieres, es la una de la tarde. ¿Ya nos vamos? Ajá. Tiene una gotita. Vamos a ver. A ver, a tu agua, mi amor. No llegamos. Bueno, vamos. Miren, aquí es donde venimos a comer camarones con mi emana y con Camil. Y yo también. Y Lexan y pescadito y Camil. ¿Qué tienes, papi? ¿Sigue con el guante? Bien, me dio hasta que se comiera bien. ¿Qué es lo bueno? Toma, mami. Mis chavalones, muy buenas tardes. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy estamos a 27 de marzo. Y bueno, hasta ahorita vengo empezando a grabarles vlog. Ya son las 3 con 7. Esta mañana tuve cita con mi doctora. Y, ah, Dios mío. Ay, Dios, qué día me dio de hoy. No vamos a quedarnos buenos. Ya, pasó. Lo que tenía que pasar. Ya, ya, ya. Ok. Sobí a mi cita. ¿Todo bien? ¿Se acuerdan que les había platicado yo que había estado teniendo muchas contracciones más seguidas de lo normal que yo había tenido con Lexani? Y le platicé a mi doctora y me dijo que te voy a checar que tu cervix esté todavía cerrada. ¿Mande? Sí, le llegó corral a Lexani también. Sí, les digo. Así que, este, me checaron, me checó la doctora y me dijo todo está bien. Todavía está en su cervix, está cerrada. No hay nada que preocuparnos. Pero me dijo que descansara, que tratara de no estar como, que tomara mucha agua. Que no me fuera de ciudad ni nada de eso. Porque eso es lo que hace. Y le dije, no, sí, estaba tomando agua y esto y lo otro. Y todo bien, gracias a Dios. Así que, sí. De ahí me fui a comprar una, una, este, pañalera. Que estaba, que desde hace ya dos, tres días la vi. Esta nueva la, la tienen todavía como que, tiene muchas la chava, no sé. Pero bueno, se la compré. Y, este, ya iba en camino para allá. Ok. Y en eso iba yo manejando. Estaba, paré en un semáforo en rojo. Y le dije a, me dijo Lexani que si le podía cambiar la canción. Porque no quería escuchar la canción que estaba puesta. Espérame. Bueno, como les decía. Me dijo Lexani que si le podía cambiar la canción. Que ella no quería escuchar esa canción. Mi teléfono está conectado a la camioneta. Ok. Así que estaba conectado. Este y el otro. Y, eh, alcé mi teléfono para cambiar la canción. Entonces, hice esto. Alcé el teléfono. Le cambié. Y puse el teléfono otra vez. Ahí, este, a un lado de mí. De donde siempre lo pongo, ¿no? No me di, para esto. No me di cuenta que estaba un policía. Porque estaba una gazonera al lado de mí. Y estaba un policía en moto ahí. Wow. Dije, no. Dije, Diosito, por favor, no. No, Diosito. No, 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 no. Sí. Me dieron un ticket. Tengo un ticket acá que me dieron. Una infracción. Porque me dijo el policía que me vio que había visto mi teléfono. Y porque había visto mi teléfono, pues, ustedes saben que es contra la ley usar tu teléfono mientras vas manejando. No debes usarlo. Y, pues, sí. Me dieron un ticket. Y me dijo el policía que puedo ir a una clase. Ay, mami. Que puedo ir a una clase donde me van a... Ahorita, mami. Ahorita, permíteme. Este, donde van a... O sea, reducirían lo que sería, en vez de ser más cantidad, sería menos. Porque yo tengo que pagar la clase. Este. Y no me va a afectar en la aseguranza. Así que... Voy a ir a esa clase para que no me vaya a afectar en la aseguranza. Yo como que... Ya digo, yo nunca te he dado un ticket. Es en serio. Nunca te he recibido un ticket. Nunca. Le digo, y nomás le cambié rápido la canción de mi hija. Y ni siquiera estaba como que hablando por teléfono ni nada de eso. O sea... Pero bueno. Decidió un ticket. Y... ¿Qué le vamos a hacer? Mi primer ticket. Primera vez que me paran en mi vida. Ya ven que había recibido un ticket hace mucho tiempo. Pero fue porque me pasó una luz. Ya ven que les dije que no vi que estaba ahí, que no podía pasar en la luz roja. Y me pasé. Pero nunca me había parado un policía. Jamás. Me había parado un policía. Y esta vez pues me pasó. Y ustedes saben que siempre hay una primera vez para todo. Y pues eso fue lo que pasó el día de hoy. Me da risa porque me dice mi hija. Mami, no te preocupes. Todo está bien. No te... No te preocupes. Y yo como que... Y bueno. Acá está la pañalera que fui por ella, les digo. Este, obviamente... Oh, yo iba en camino para el banco. Porque iba a traer el dinero. No está eso. Yo creo que si hubiera pasado antes, no hubiera pasado nada de eso. Pero pues como es... Dios sabe por qué hace las cosas, chavales. Siempre he dicho. Dios sabe por qué hace las cosas. Y es que mejor que le busquemos el lado positivo a todo. Nada de estar con... Ay, deletivo. No, 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 no. Cero. Eso no. ¿Ok? Y bueno. Aquí está la mochila. Se mira así. Yo nunca había escuchado esta marca. Pero bueno. Ustedes saben cómo soy yo. Yo no soy de marcas. A mí no me importa. Al final del día voy a poner los pañales de mi hija aquí. Los biberones. Cosas de mis hijas. Y nada más. Nadie se va a dar cuenta. Porque hasta subí de que... Ay, que este es el otro. Que por qué la niña. Que va a hacer cosas usadas. ¿A quién le importa eso, señores? Un bebé es un bebé. Un niño va a crecer y ya. No le importa eso. ¿Ok? Así que bueno. Así es como se mira. Se mira así. Y tiene muchas bolsas. Y lo que me gustó es que es mochila. ¿No se acuerdan que les había hecho que... O creo que no les he apartado por uno de los en vivos. Que yo quería mochila. Este... Porque ustedes saben. Dos niñas. Necesito manos sueltas. Y todo eso. Y lo que me gusta también es que se amarra a la carriola. Eso tiene esos aquí. Y viene con estos. Miren. Ahorita les voy a enseñar por dentro. Viene también con esos ajustes. Es que se los pones aquí. Y lo pegas. Así. Y lo pones a la carriola. Para que no se mueva a ningún lado. Tiene bastante espacio. Bastante espacio por dentro. Muchas bolsas. No está así enorme, enorme. Pero está perfecta como a mí me gusta. Que no estén tan grandotas. Que nada de eso. Y tiene pues bolsas aquí a los lados. También me gusta porque miren. Se queda abierta. ¿Sí ven? Se queda abierta. Se queda abierta. Y pues también miren. Le puedo poner aquí las esas de las llaves. ¿Ven? Se las pongo aquí las llaves cuando van a salir. Y ande en la calle con las niñas. También me gusta porque la parte de acá atrás. Este. Tiene aquí para. Si ando. O sea, metiste a campañar rápido. Se abre acá atrás. Y pues automáticamente se abre la parte de adentro. ¿Me entienden? O sea. No tengo que abrir toda la bolsa hasta acá enfrente. Hasta acá arriba. Así que me gustó. Está muy bonita. Le dije a la muchacha que si me daba chance de verla. Y me dijo que sí. Ella también la usó. Esta está muy bonita. Y dice que se aprueba de agua. Así que pues bueno. Y luego tiene aquí. Para poner aquí. No sé. Cartera. Teléfono. Lo que sea. Pero me gustó. Está muy bonita. Está muy cuidada. Está bien hecha. Y pues. Sea marca patito. Sea lo que sea. Ustedes saben que la Juanis. No le importa. Y luego está perfecta. Porque si se cae agua adentro o algo. No se va a mojar. No se va a hacer fea. ¿Te gusta mami? ¿Te gusta la pañalera? ¿De tu hermanita y tuya? Esta va a ser para ti y tu hermanita. ¿Dónde está para los pañalitos? Para adentro. ¿Van a ir adentro los pañales? ¿Dónde está los zapatitos? Todo va a ir adentro. Mami me va a poner todo lo de tu hermanita y lo tuyo aquí adentro. Así que tengo. Ya. Chabarones. Ni modo. Las cosas son como son. Acéptela. Así que. Pues sí. Soy muy feliz. Yo te la voy a guardar. Esta para ponerla en el cuarto de la bebé. Y ya después. Pues obviamente la saco ya cuando sea el momento de sacarla. Les iba a comentar que recibí una aplicación otra vez para la... Para... ¿Cómo se llama? Esos son los pajaritos. Sí. A ver. ¡Qué bonito! A ver el pajarito. ¡Qué bonito! Es un... Es un... Es un... Es un... ¡Cococ! Oh, así hace. Oh, wow. Este... Porque el año pasado yo... La quise meter a la Xanit, pero no me la aceptaron. Ah... Supuestamente... Decía ahí porque ganaban mucho. Y... Este... No la aceptaron. Pero me mandaron una carta diciéndome... Ahora que por el espacio y porque no había espacio. Yo no sé. Y eso que yo... La... Fui a anotar... Desde... Que empezaron luego, luego las inscripciones. Así que bueno. Vamos a ver qué pasa. Porque sí me gustaría meter a la Xanit a preschool. Sí, es preschool. Este... Y pues vamos a ver. A ver qué pasa, mis chavalones. Pero bueno. Ya. Ya me llegó la cartica. O la... La... La carta. Tenemos que hacer los impuestos. No los hemos hecho. Tenemos que ir. No lo dejen para el último. No están como nosotros. No lo dejen al último. Espero... Podemos este fin de semana porque tenemos que hacerlo. Porque me van... Me piden prueba. Así que... ¡Vamos! Ay, no sé si les dije que me pusieron una... ¿Cómo se llama? Me pusieron la... Una... Este... Una inyección, una vacuna del tétano. Y... Oh my God. Me duele mi brazo. No me acordaba. Me van a salir. Me acuerdo con la Xanit y me salió... Una bola ahí. De que estaba hinchada y... Ay Dios mío. Me dolió. Me duele. No me dolió. Me duele. No me dolió cuando me pusieron. Y bueno. Ya tengo acá la comida. Acá está la carne. Es este... Ok, mi amor. Este... Carne molida. Vamos a hacer unos taquitos. Ahorita ya mi bolito ya viene. Bueno, ya llegó. Y ahorita voy a poner a calentar las tortillas de una vez. Para ya comer. Miren lo que me trae mi... Oh my God, baby. ¿Dónde los agarraste? Y te iba a preguntar... Miren lo que tengo en mis manos. Oh my God. Esto... Mami, deja ahí. A ver, la... Ok. Son... A ver, espérate. ¿Qué es esto? Estas se llaman... ¿Cómo se llaman? Ya se vio el nombre. ¿Cómo se llaman, Pe? Qué ricas. Si huelas. Oh my God, baby. ¿Dónde las pusiste a traer? ¿Un domingo? Hasta aquí. ¿Ya se huele? Mmm. Está riquida por ahí. Oh my God, espérate. Comemos, Pe, porque si no... Me va a agarrar todo el corte de ida. Lo voy a dar. Para lo que te guste, Pe. Oh, son bien ricas. Ve, mami, son de la chiquita. A ver, espérate. A ver, espérate. Muéldale, muéldale. Son ciruelas, mamá. Espérate, no, no. A ver, dame, espérate. ¿Qué tiene un hueso, mami? No te vas a pasar el hueso, eh. Vení. Espérate. No. ¿Qué hace? ¿Qué, mami? ¿Está bien margada? Porque todavía no está bien cocido, ¿no? Es que los mandan verdes. Bendito Dios por mi esposo, en serio. Bendito Dios por él. Que me anda consiguiendo mis antojos. Ese es el segundo o tercer antojo que él me cumple. Ay, que ha tenido en el embarazo. Y miren. Oh my God, así me da sanar. Este es mi caba el mío. Oh, sí. El mío es de ti. Es más orgulloso. Y es mío es mi dibujo. Qué rica, miren. Chicas, chavalones, chavalonas. Me quedé aquí un buen rato sentada. Estaba jugando con Ixana aquí en la mesa. Bájale, hija. Pero, oh my God. Ay, déjenme lo agarro con la otra mano. No me acordaba que me duele mi brazo izquierdo. Lo bueno que le dije a la enfermera que me lo pusiera del lado izquierdo. Porque la de mano derecha es la que más uso. Ay, si ven. Ay, no veas que hay moscos. Oh no. Ahí se creyó. Vense, vense, vense. Miren. Si ven que les digo que de las contracciones que me dan. No sé si les dije que la doctora me checó la cervix para ver que estuviera cerrada. Oh my God. Me duele. No me duele. Ando incómoda y nada más de repente se pone dura la panza. La bolsia. A ver, ahorita son las 7.20. 7.20. Voy a empezar a contarlas porque es que les digo que me da y se me quita. Me dura como, a ver, unos 10, 20 segundos le digo yo a la doctora. Y ahorita la siento. La siento, la siento, la siento. Ok, déjame mamá. No matija. Ok, ya se calmó. ¿Ve? Ya se calmó. De repente otra vez empiezo. Empiezo otra vez. Se me quita y empiezo otra vez. Y yo me checó. Me hizo el tacto y todo. Y me checó. Y me dijo, todo está bien. Pero me dijo que me, que me, que voy a dar reposo. Que si se dio así, me van a ver que me van a ponerse en reposo por lo mismo. Porque aquí estoy teniendo muchas. O sea, no son dolorosas. No son dolorosas los chabrones. Sigo que son como incómodas. Ustedes saben, las mujeres que han tenido hijos y saben lo que es tener las, las braxenhex. Las contracciones de parto. De, de entrenamiento. Perdón. Ay Dios. Ay no, las de parto. Ustedes saben que están feas. Pero, tengo que tomar mucha agua. Y es lo que he estado haciendo. Tomando mucha agua. Porque, este, pues, se puede deshidratar uno más fácilmente embarazada. Así que, a tomar mucha agua para prevenir esas contracciones. Queremos a, a la chiquis chiquis. Porque así le voy a decir. Queremos a la chiquis chiquis que esté bien, bien completita, gordita, pachoncita. Todo lista para salir porque no la quiero antes de la fecha. Así que, mamacita, usted se me queda ahí adentro hasta que sea hora de salir, ok. Hasta que sea hora de que ya tenga que evacuar este, esta pancita de mamá. Porque, por mientras, no se puede venir. Todavía no. Así que, vamos a mantenerte ahí. No vamos a estar ahí once semanas más. Once, once mi amor, once. Oigan, que les iba a comentar hablando de eso. Me va a relajar ya. Oigan, me estaba diciendo, le voy a preguntar a su maestra bien. Porque, ya ven que el examen está en su curso de, que la maestra viene aquí a la casa. Que les da las clases. Y, pues ya ven que estuvo tomándolo por dos años. El curso de dos años. Y se gradúa. O sea, me está diciendo y ver que ella, la maestra le dijo que para el once de junio es la graduación de los niños. Y el once de junio, más o menos por esa fecha, me dijo el doctor que sería la cesárea que me haría. Recuerden que ese doctor es el que hace las cesáreas en el hospital. Donde yo me voy a aliviar. Porque muchos de ustedes me están buscando otra opinión. Incluso hablé con esos de ese rato con mi doctor. Y me dijo, mira, yo te puedo decir que ese doctor sabe lo que está hablando. Él es, él se dedica a eso. Hace cesáreas. Y si tú quieres otra segunda opinión, está bien. Pero yo, la verdad, confío en él. Y me dijo incluso que ella iba a estar en el parto. Porque, obviamente, pues es mi doctora. Quiere estar ahí. Así que, pues sí. Vamos a ver. Porque yo no quisiera perderme la graduación de mi hija. Y voy a ver. Voy a hablar con el doctor. Primero voy a hablar con la maestra. Que me diga exactamente la fecha de la graduación de la exanía. Porque yo quiero estar en la graduación de mi hija. Si no, me va a partir el corazón y me va a doler hasta el alma. No poder estar en la graduación de mi gordita. Y yo quiero estar ahí. Así que, si no, le dije, ¿sabes qué? Así, aunque yo esté recién parida. Así, aunque yo esté así. Te vas toda la graduación de la niña. Y aunque esté en el hospital, te vas a la graduación de la niña. No me la vas a dejar. No me la vas a dejar sola. Y mi niña tampoco se va a quedar sin graduar. O sea, tal vez para muchos es como algo bien tonto. Pero ustedes saben. Uno de mi mamá. Al menos yo soy muy así como que tengo que estar ahí presente. Yo no me puedo perder de... O sea, nada de eso. O sea, yo quiero estar ahí presente. Y, pues sí. Pero bueno. Ya me he cansado de eso. Vamos a ver. A ver qué pasa. Me siento toda así como que apendejada. Porque de que me senté ahorita un rato. Y yo nunca hago eso después de comer. Porque por lo mismo, porque ya sé lo que me pasa. Me pendejo toda. So, me siento toda así como toda bien lenta. Para guardar las cosas ahorita. Mami, bájale a su hija. Tengo que pensar qué es lo que voy a hacer mañana de comer. ¿Y usted me puede ayudar? Mami, bájale a su hija. Mami, bájale a su hija. ¿Vamos a hacer pollo? Mami, bájale a su hija. También dice musiquilla. Mami, bájale a su hija. ¿Y usted? ¿Y usted? Adormir. Night, night. ¡Gracias!